Como otra persona, creo el corazón, por siempre tuyo es Mi cuerpo se da, y en la alma perdona tanta soledad Más que iré me enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño que en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento, que vivo pensando si te olvidaré Cuando el fin acabó la ilusión que intenté Y se va la emoción, lo quisiera también ver el tiempo con respeto